Ahorita ya vamos a comenzar Pasa como aquí así Es que iba a conectar la pila pero mejor conecté el micrófono Hola, hola, buenos días, déjame sacar otro teléfono Buenos días a todos los que se están conectando por las redes sociales Yo soy Félix y el día de hoy Estamos aquí en Los Ángeles En el aeropuerto internacional Ándale Como que se me traban las palabras Pero para todos los que están aquí En la área de California Que viene siendo las 5.40 5.39 Ya falta Ya, las 5.40 A ver 5.40 de la mañana Y para todos mis jerezanos Allá Es parte de aquí lo voy a poner ¿Qué tal la pantalla muy mugrosa? Déjame darle una limpiadita Vamos a ver si no, el compa Félix con sus teléfonos son mugrosos Ya, pues no se cansan, mira Allá son las 7.40 Ya como que dicen Van amaneciendo Para irse A la escuela Ahí por mi barrio Ya va a pasar la basura Pero sí Y pues aquí estamos Déjame guardar mis cositas Ah, déjame ver Tengo curiosidad Déjame ver si me puedo conectar acá Para leer los comentarios Si se me hace bien chido De estar acá moviéndole la pantalla Ah, déjame Sí Ahorita la vamos a hacer aquí Mira ¿Cómo le puedo poner pausa? Bueno pues tenemos A Marcela Díaz Ramos Comenzando con Hola, buenos días Junior Buenos días para ti Este Un saludo para La amiga Norma Soto Buenos días Norma Y este Y este Aquí en la Si se ve bien curiosa Porque llegué aquí Igual tempranito como todo el tiempo Y este Pero esta vez no fue el primero Esta vez me toco Uno, dos, tres Era la cuarta La cuarta persona de aquí Ah O sea como este es aquí Este aeropuerto Pues este es aquí de Los Angeles Ah Pues No te lo voy a abrir aquí Tiene la Pues no es por nada Pero lo que es la volar es Tienes muchos vuelos Tienes muchos vuelos Tienes muchos vuelos Tienes muchos vuelos Y este Si este Llegué y Si estaba un Una pareja Pues hace que ya Como la Pues ya tan Tenía su edad Un muchacho de como unos 20 años Una familia Como de De seis Este Y luego yo Este Y luego Muy buena onda La familia de frente de mi Porque luego Me Ya veas Yo así como lo sentí Sentí que era como Su primera vez que iba a viajar En En Narolino Porque lo mire como Bien alerta Y este Y preguntándome Que Si también iba a volar Volar Y si También te vas O sea que me dijo Porque él si iba a ir para Guadalajara Y ya te vas también para Guadalajara Y le dije Ya después vamos para Guadalajara Pero le dije Ahorita vamos a ir para Zacatecas Y yo le dije Pues ya nosotros Nosotros vamos para Guadalajara O sea es como Está chido O sea que Está bien chido Cuando conversas con personas así Porque Eso como dije Eso fue lo Lo que sentí que De esas personas Que sentí que era como Como que iba a ser la primera vez Que iba a viajar En avión Porque bien Como bien platicador Y como que Y no Y está chido Eso fue lo que yo Presentí Y este Si luego luego Ahí los agarramos ahí platicando Y Pero si estaba chido Y luego No mire A los A los 20 minutos Comenzaron a llegar a la familia Pum De 2 De 3 Y se apuntó un montón de gente Y luego Igual Igual como la otra vez Que dije Que comienza la gente Pues Pues Está una idea Fíjate El aeropuerto aquí está grande Eso La sala de dental Las tiqueteras Y todo eso Está grande O sea que Son un montón de Pero Estaba todo cerrado Y el único El único Que estaba abierto Que estaban comenzando A hacer línea Pues era volar Y todavía no estaban Ni los Los que Tiquetean Ni bordo Ni nada de eso De los que Hacen de chicken Y este Y si Ya comenzó Y voltea para atrás Y cada vez que volteaba para atrás Había 2 3 personas más Y acá Conversando con el señor Y luego volteaban Dos más No la línea es larga Y este Y así Ahí es donde Comienza uno Llega la gente Y ahí van Y se van arrimando Ya como A frente A los otros Y que Oye Como conversando Y queriendo Saca plática Y a la misma vez Que diciendo Como que Pues a ver Si nos quedamos aquí Pero que ya Lo que pasa es que La gente Que va llegando Pues mira Le dije Y luego Llegan toda la gente Con maletas Y dije Pues se van a tardar aquí Un buen rato Eso es lo que pasa Y este Vamos a ver con los comentarios Véngase para acá Pero que chido Este Que Me cayó bien el señor Este No le pregunté su nombre Pero O sea que luego Comenzó A A platicar conmigo Y me cayó bien Muy buena onda El señor Y es lo que sentí Que era como Que iba a ser su primera vez Y este Ok Que Cocaya Cocaya Junior Ruiz Ese es el Como que es la primera vez Que miro ese nombre aquí Y dice el Cocaya Junior Ruiz Buenos días Díaz mi Félix Saludos De Hacienda Nueva No pues Wow Este Pues ya Calera queda bien cerquitos Ahí de Hacienda Nueva Este También quiero mandar una vez Un saludo El Amigazo Que Este No sé si es el único Que trabaja ahí Que es de Hacienda Nueva Pero hay un Señor que trabaja ahí En la En la inspección de Seguridad O sea que Cuando estás en Calera Y antes de Como quien dice Antes de pasarte A la A la sala de espera Ya para subirte al avión Ya es que te hacen Que te quites el cinto Y la mochila Y todo eso Él trabaja ahí Y dice No Mándame un saludo Para acá Para Cuando Cuando Es un video Y este Si me dijo su nueva Pero pues No me acuerdo Lo más importante Es que Hacienda Nueva Es lo que fue lo que me dijo Este Tenemos a Erika A ver a la Erika Que Saludos Junior Félix Para ti Y los de Toda la raza del El Santo Jerez Zacatecas De parte mía De parte de la Amiga Erika Este Azucena Félix Buenos días Saluditos Desde Riverside California Pues allá Allá Esa fue la razón Que vine para acá Este Vine a hacer unos videos Y Y si Pues ya Es que me dicen Mucha gente Que 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 por qué no hago más videos Acá en Estados Unidos Y Y Y les digo que Que lo que pasa es que Como pues ya Para todos ustedes que son aquí De Estados Unidos Pues aquí es diferente Porque De lunes a viernes La mayoría Pues en general En general Es como dice uno Que trabajan De 8 a 5 Las 8 horas Este 8 a 5 Total Esos son los horarios principales Del trabajo Más o menos Que uno Se va a trabajar Por ahí como las 8 de la mañana Y esas son las horas De Trabajo Y Y así es De lunes a viernes Ya nomás quedan Como que dice En general El sábado El sábado y el domingo Para las fiestas Y Pues sí Los sábados Y como Cuando fui Para Pues sí Se mira que Pasan las limusinas Para un lado Limusinas Para otro lado Este El sábado O sea que el sábado Son los días De que se casa uno Tienen los bautizos Tienen quinceañeras Fiestas Party Cumpleaños Todo Todo siempre es el sábado Pero nomás es un día Por la semana Y pues Es diferente pues Es diferente Y es la Es la normalidad Que hace uno pues Aquí en Estados Unidos Es de que Ah Pues vamos a hacer Una fiesta El sábado Y siempre es un sábado Nunca es una fiesta El lunes Nunca hay una fiesta El jueves Y este Porque la gente Porque como dije La gente En general Pues trabaja Al siguiente día Y pues es Es diferente pues Tenemos a Jessy Hernández Buenos días Félix Cuídase mucho Donde vaya Tenemos a Ana Rodríguez Buenos días Ana Este Es que me puso acá Que saludos Junior Félix Saludos Tenemos a María Rodríguez Y que Saludos Y cuídase Claro que sí Muchas gracias Alejandro Alejandro Muñoz Félix Saluditos Sí Estaba pensando Dije Lo corremos por el Facebook Live O lo hacemos por el Youtube Live Dije Porque tengo Otro teléfono Acá Ay 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 Bueno, anyways ¿Qué te voy a decir de aquí? ¿Aquí? Lo tengo aquí en la mochila No, no, lo tengo en la En la maleta de mano Tengo unos Este Unos dibujitos que me hizo la niña No, esa muchacha Me dice Rosy Que le compre su Hay unas tabletas Que son, parece como si fueran Ipads, pero no son Ipads, son para dibujar Son específicas, nomás están diseñadas a dibujar Y tiene un O sea, que le pones un programa Y el programa es puro para hacer Como que dices, para hacer Puros videos de YouTube, pero de caricatura De arte Y este, Rosy Quiere que le compre una a Ivana, y no más que pues Ha estado ocupado y Y lo bueno que tomo Como la Ivana tiene su iphone y eso Tiene un programa donde haces Las caricaturas y eso Nomás que, no, no estoy Yo, no me gusta este programa porque Está chido, nomás que como para Deslaquearlo, para que Usar como todos los Todo lo que es bien incluido en el Programa, pues te cobran, está caro Están locos Y este, pero si le compro la La otra para dibujar, pues ya Y si Si se la voy a comprar Pero si anda, me hizo unos dibujos Pues los dibujo con su mano Y en una me hizo un florero Este, porque ya sabía que iba a venir Este, hice un Un ramo de flores con papelito Y dibujo las flores y Este, ahí me salen los comentarios en el Facebook porque lo publique y No, todos son puros Recuerdos para mi, pues que Pero si Pero si Ahorita Ah, y luego Comenzar del Porque cuando Pues como aquí, luego Cuando llegué yo, pues estaba Estaba, estaba todo cerrado Y ya cuando Vieron las aerolíneas para volar Pues ya, etiqueté mi maleta Y este Ya me dieron Mi, ese del Pues ahí lo tengo, este para la maleta Entré para acá dentro Y todo lo que es la sala Aquí está grande A ver si lo hacemos un recorrido Está grandísimo Tenía Un par de salas No, está grandísimo Aquí parece, parece estadio No, no, está grandísimo Hay salas que arrancan Hasta por allá de aquel lado Y hay un montón de tiendas y restaurantes Y como de aquí Tienen una sala para allá, otra para abajo Esta de aquí Que le dicen, mira Esta es donde voy a estar yo De estas salas de aquí Pero como llegué temprano Todavía no está mi aerolíneas La sala está larguísima Está por allá Acá frente de los otros, donde estoy grabando Igual no está la sala larguísima Pero aquí Pero aquí donde estoy sentado Pues es como que dice Es como una sala de círculo Y de aquí Arranca uno para arriba, para acá o para abajo O sea que está grande Aquí está grandísimo Y no nada más eso Aquí estamos en el primer piso Está un segundo piso Acá arriba Este techo aquí Es un paseo allá arriba Y todavía de arriba hay un tercer piso Que es como Es exclusivamente para La gente que tiene VIP Ahorita Todavía es temprano Tú no puedes subir arriba Ahorita Dar la vuelta allá arriba Nada más que ya Ya en unos seis minutos Ya abren todo bien Es lo que yo pienso Y ya arriba tienes que presentar Que eres VIP Este es el tercer piso A ver De una vez A ver Vamos a mandar los saluditos aquí Saludos para María Arellano Saludos para El amigazo Lupe Venegas Saludos y buen viaje Muchas gracias Lucía Garza Aurelia Arroyo Buenos días Feliz viaje Cuídense mucho Tenemos a Natalia Menchaca Muchas gracias Natalia Tenemos a Linda Villareal Tenemos a Linda Villareal Allá de Chicago Dice Buenos días Feliz Dios los bendiga ¿Dónde anda hoy? En Los Ángeles En Los Ángeles Por ahorita En Los Ángeles Tenemos al amigazo Ramiro Salazar Vámonos Susana Feliz Feliz Buen viaje Y bendecido el día Gracias Gracias Ay pues Hay veces que Como ahorita estoy comentando Y luego Hay veces que Ay me sale un montón de comentarios Diga Déjame poner Por lo menos Darles un likeazo Un saludo bien grande Para Silvia Pinedo Dice que Ya de regreso Pues que Bien viaje Este Si El amigazo Tacho de León No? Pues uno de De mi top seguidores El amigo Tacho Acá tenemos a Marcela Díaz Ramos Muchas gracias Muchas gracias Y si Pues muy gracias por los comentarios También un saludo bien grande Para Norma Soto También la gloria del viar Muchas, muchas gracias También la gloria del viar Muchas, muchas gracias ¿Sabes qué? Déjame ver, ya no puedo ver Aquí también lo voy a poner Ángale Aperto, ya se me quito acá Tenemos a Emily Ortiz Hola Emily Tenemos a Noemi Murio Que anda mandando sus saludos de Texas Noemi quiere decir un saludo para toda la gente de Edad Hermita de los Murio Y los de Correa de parte de Noemi Murio Y acá tenemos otro Murio Y acá tenemos a María Murio Que dice que Diosito lo acompañe Y que le vaya muy bonito Muchas gracias Me gustó ese comentario Muy buena Muy buena Muy buena Un saludo para mi papá Que me trajo Un saludo para mi papá Y me quedé pensando No, no creo A lo mejor no los puedo pasar Dice no, los líquidos que no puedes pasar Échamelos para acá pues Acá los tengo Mira papá No es desgraciado No, acá está Mira Sí Sí A veces se me dice Es que no Yo pues como para traer comida pues para acá No pues no Como en carrera ya le agarré la onda Pero como aquí es un poquito diferente Pero no, sí Mira Te tienen sus panes Lo único que te van a preguntar Antes de pasar las cosas Que si no tienes nada de líquido Pues para que no No vayas a subir con tu Tu agua O sea simplemente hasta con agua Que no puedes Que no Tenemos a Dice María murió que muchas gracias No pues muchas gracias también a ti María Pues tú eres la que le pusiste el comentario Nomás te lo leí Este Tenemos a Cintia González Pues a dónde se dirige hoy Ahorita lo dirigimos a este video Y después de este video lo vamos a dirigir para Calera, Zacatecas Jess Jess en inglés Taka Taka en japonés En wiiwi en francés Dice Noemi que Bien viaje Dios lo cuide y lo protege siempre Saludos De parte de Noemi morió Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah como que tienen un panda expresa Muy bien No 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 Ya la noche Fui a la casa de mi hijo Y Pues a despedirme de él Y No Ah pues me gustó Pues sí A ver cuándo Haiga la oportunidad de que Vaya otra vez para allá para Para Zacatecas Y este Le gustó bien mucho La que le quedó Un Un Grandísimo recuerdo Porque me lo dijo Me lo dijo Cuando estaba allá Y especialmente después Como Al mes después Dice que se le hizo increíble Porque era Como te dirá Cuando estaba uno Se va para Zacatecas Y eso Estaba uno pues aquí Haciendo sus cositas Y luego Regresa uno Y Y Y se quedaron Es cuando Es cuando pegan las memorias Dice Ay Está uno ya en el barbecho O X cosa Lo que está haciendo Pero A él Lo que le Le gustó bien mucho Dice que Le encantó el caballo De mi tío Hilario Este Le presentó mi tío Hilario El caballo Y Estaba arriba del caballo Y Que estaba con su teléfono Y este Y más que nada Dice que También en la casa de mi mamá Uh Se quedó con la boca abierta Así como Wow Es que No pues es diferente Pues Aquí y allá Puede ser Y este No Recuerdo que Nomás entró para la casa Y miró la sala Y luego La otra sala Y luego La sala donde come uno Y la cocina Y Y el carajo Y otra vez subió para arriba Y luego al tercer piso O sea que no Se quedó bien Bien contento del Downy Y este O sea que Y Cuando estamos ahí Hablando con él Anoche Dice que Pues que quiere Quiere ir Pero quiero ir Pues que vaya con su Su Hany Y este Que Pues quiere ir para allá O sea que no quiere ir solo Pues obvio Se quiere llevar a la Hany Y a Rosy Y yo le dije No pues sí O sea que Nada más avísanos Para ponernos de acuerdo Pues y Y este Me dice Dani ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿En el rancho o en Jerez? Dije No pues en los dos lugares En los dos lugares Nos quedamos ahí en San Cayetano Y un rato ya en Jerez Ya está Ya está No sé Pa 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 Tenemos a Mere Ah Dice Mere Mere Buenos días amigos Saludos desde Monterrey ¿Ya estás en Monterrey? Yo he mirado Yo he mirado pues Videos de Monterrey Y Lo que es No hay muchos lugares que O sea que Así como lo siento yo Siento que Por ahí se va a vivir La oportunidad Donde se va a alcanzar Voy a alcanzar Y yo ir a A Monterrey Quiero ir a Monterrey Tengo muchas ganas De ir a Querétaro Muchas ganas De ir a Al DF O sea que Yo lo que me afro es Que quiero Que saque Como que Porque muchas veces Yo me acuerdo cuando dicen Pues ¿Qué estás esperando? Que te caigan las cosas del cielo? Y dije Pues no es por nada Pero pues La vida tiene Sus formas de Cómo salen las cosas Pero sí Yo tengo la esperanza De que Por una razón o por otra Se va a hacer Igual a Chiapas Saludos de Ay 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 Sí Para tener Para tener Para tener No más Simplemente Para cuando salga Un comentario Que saludos de Chiapas Saludos allá de Guadalajara Todo eso O sea que me gusta Que se sienta Que se sienta Que se sienta La oportunidad De estar allí Y grabar Oh my god Y se siente suave Eso es lo que Eso es Se siente machín Eso es lo que yo quiero Saludos para toda la raza de Monterrey En Monterrey Dice que Dios te bendiga Siempre Muchas gracias Son María Murillo Ahorita ya En Jerez Para todos ustedes Ya son las 8 Las 8 con 7 Olivia Contreras Dios lo bendiga Una abraza Para ti Olivia Olivia dice Que manda Sus saludos De parte de Chicago Mira acá tenemos Otra persona Del Monterrey Ay perdón Aquí tengo mi cabecito Cuando me lo sirvi Estaba caliente Yo pensé Que iba a estar Más caliente Pero no estaba No si Ella me anda quejando Este A ver Aparte La otra persona Que tenemos acá De Monterrey A Samantha Samantha Cruz Acá en Monterrey Hay muchos Lugares Donde puedes hacer Vídeos Es muy Si Si No si te la creo O sea que Igual Lo que pasa es que Tengo Tengo O sea que Me Tengo Digo Vamos a ver Vamos a ver Pero si Yo si quiero ir para allá Muchos, muchos lugares Y Primeramente Dios Aquí tenemos el Mancarcar Es el como chofero de la de banda de jerez puro viaje y viaje mi junior saluditos pues me sale tu comentario me sale como man car car a ver si canso mirar como le pongo ah se me olvidó ponerle likes likes no me acuerdo una vez que si ahi voy aparte es que no me lo estoy poniendo likes porque se me hace bien chido porque ya despues que esta el video corriendo digo ya que se subio cuando acabe de correr el video en vivo si salen todos los comentarios ahi ah ya si ya le puse like a ver aca si y me gusta que tenga sus likes dice olivia que me voy a que nos vemos a tetias ay pues si de una vez porque esta ahi cerquitas yo me acuerdo en serio en serio en serio no les yo nunca les cuente asi para estar mas de ahi porque yo escuche no me andas cuenteando y dije que que significa eso no metes asi como como asi diciendo cosas que no que no que no y este que cuenteando ah pero yo me acuerdo la primera vez que fui a tetias y y yo maneje para adentro y pues mire el pues yo no pues que sea como un cerro de piedras no pues me gustó mucho y me hizo bien padrísimo y y pues si esta a un lado de jerez 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 esta bien padrísimo ah tambien la gavia y la gavia no tambien y luego saque todo yo me de todos esos ranchitos neta que en serio cuando yo cuando yo me encanta me encanta la cuando voy a esos ranchos y luego como cuando fui que panuco tambien esa vez estaba creo que lluvio poquito no pues este tambien el rio florido este ahi jerez tambien no me quedé con la ay y lo mas padrísimo es de que 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 grabé de que cuando grabo pues de que y pues que son las primeras impresiones de de conocer esos ranchos no pues que suave y no y que orgullo que 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 yo vaya a grabar esos ranchos y ponernos en el ponernos en el mapa de youtube pues mas que nada que tengan un video que que tengan que reflectar y y un y un mas que nada el orgullo que tuve yo de de estar ahi y caminar sus 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 calles sus grabar poquito de sus casitas y la gente y les queremos a alexia gonzalez con sus saludos le vamos a poner su likeazo gracias el 6 de enero el 6 de enero 6 de enero pero de 6 de enero ok ok muchas gracias a ver si le voy a poner like dice olivia que estamos invitados a una fiesta de una fiesta ok muy bien hay en tetías ok ok y un rodeo ingesu como es esa palabra ingesu no 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 hey como esta te sigo en tu página bueno mandales un saludo pero para donde haber un saludo acá para la raza del pantano Villanueva Zacatecas uy ahorita lo vamos allá ya lo digo eh que huele si así esto lo agradezco con todo corazón esto el señor este en serio o sea que yo nunca nunca voy a dejar de saludar a ustedes como dije para mi esto es vida entonces un día lo voy a contar pero la vida es corta la vida es bien bonita hay que ser siempre alegre todas las energías positivas están todos bienvenidos aquí todas todos 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 ustedes siempre están bienvenidos aquí se siente bien bonito este mucha gente dice que que si esta chido ese de youtube todos yo de donde vengo y todas las experiencias que me ha pasado todo y todo todo este cuando me topo con ustedes así es un orgullo un orgullo se siente maravilloso estoy haciendo el bien estoy haciendo algo que a mi me gusta y y y no no se siente machín me encanta y este nunca voy a estar como que ay no 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 se siente machín y este este la vida me dio una segunda oportunidad y lo estoy usando por el bien este me siento bien yo si me siento bien orgulloso haciendo esto a ver a ver los comentarios a ver los comentarios cuando cuando fui para niño jesús este se me siente bien curioso que no curioso pero se me siente bien padre de que muchos de ustedes especialmente pues ustedes porque son de ahí de niño jesús arriba el baby jesús y no lo dicen con un orgullo y me gustó bien mucho eso que una comunidad bien unida este y se me hizo bien padre porque la primera vez que le dijeron que baby jesús y baby jesús porque porque así da y porque pues si le dicen niño jesús o no y luego otra familia arriba el baby jesús y no entonces ya es como como que una forma de decirlo pues baby jesús y pues si es lo que dice la Ruth Alvarado que que salud pues para toda y para toda su gente allá del niño jesús y pues maría murió lo están mirando de merced california hablando de donde el señor que venía frente de mi y que dije que se agarro platicando conmigo que iba a ir para guadalajara no no si me dijo pero digo como estamos hablando creo que me dijo de que viene de madera o de modesto california o venía de allá y vino hasta acá dice porque pues que no sé porque según ya salía más barrio aquí desde que salí de san jose algo sí no sé pero sí porque mucha gente pues sale de aquí de los ángeles o yo no sé por qué solamente ustedes saben pero también salen de tijuana o ya sé por qué ok para mí dije pues porque yo me acuerdo que una vez salí de pues yo vivo aquel tiempo vivía en long beach y sí me acuerdo que una vez que salí de tijuana y la razón que salimos de tijuana es porque había un vuelo que tenemos que salir súper temprano si le hubiéramos salido de aquí de los ángeles yo a mi papá íbamos a salir como que dice queríamos ir hoy pero el el vuelo de hoy ya salió entonces como que dice ya tenemos que esperarlos hasta mañana y tenemos que salir de emergencia y yo me acuerdo que mi papá los fuimos para tijuana porque en tijuana los fuimos a ir en la tarde o sea que ese mismo día para la tarde y dije ahora eso es una de las razones así sí never never mind si le puse like acá así like a la gente del niño jesús un like para maría morillo tenemos a olivia contreras que dice que yo lo saludé en jerez un lado del mercado muy linda persona pues muchas gracias olivia en serio a todos ustedes que que me saludan y saludan a la cámara más que nada para mí es como que dejen su huella porque yo sé yo sé que yo sé que yo sé que a alguien tanto a mí me agrada bien mucho pero te imaginas este todas sus familias que tienen por ahí que miran un video del félix y ir ahí sale mi tía ir ahí sale mi abuelita ir ahí sale mi primo o sea algo alguien hay alguien tú tienes familia que te aprecia y te quiere mucho y para ellos es un regalito bonito que salgan aquí en un video mío y así es como lo tomo por eso para mí la vida es hermosa porque porque todas las vibras positivas están bienvenidos aquí y así es como yo miro las cosas que se me hace bien bien chido que que salió salió un familiar en un video tuyo y los de un gusto a eso es lo que me refiero que salieron ahí atrás y como que saludaron así que dejaron su huella así como lo tomo yo dejan su huella aquí ay para acá ya la movió acá tenemos a Elsa Cuevas saludos Félix saludos también para Elsa tenemos a Maribel García buenos días como está pues yo estoy yo ya estoy listo estoy echándome pues ya café café ya está frío además tengo mi cepillo de dientes pero no tengo la la pasta porque la pasta pues para que no me lo van a como es pasta y todo eso lo tengo en la otra maleta de la que va abajo del avión pero todos modos no y el enjuague también lo tengo ahí sabes que me siempre es que me como no es que me panique pero sabes que hice y puse todo lo que es todo porque tengo muchas pilas todas las pilas ay canijo todos los que son las pilas cuando yo vengo de calera para acá no pasa nada pero tengo yo cargo bien muchas pilas y pilas de la o sea que son pilas pilas y yo me quedé pensando ay que ni sabe como porque yo sé que yo sé que la revisión que corren aquí es es más intensa que de calera cuando vienes de calera para acá es una revisión o sea que si te revise con el x y todo eso pero es diferente pues aquí yo me quedé como preocupado porque dije son un montón de pilas son pilas son pilas de y dije ay es una cosa que tengas es una cosa que tengas como por decir mira como estas pilas también es una pila personal para el teléfono pero yo tengo pilas de las otras y ya me quedé lanzándolas y quien sabe si me las me la dan de tos porque pues van a ser porque hay tanta pila pero pues yo hago videos pero dije no como que me como que me medio panique dije no sabes que lo voy a echar en la maleta de abajo o sea hay tanto las pilas ahí tenemos a rosalba rodarte saludos desde baldwin park ahora si me acuerdo baldwin park y feliz viaje muchas gracias rosalba maribel garcía que quiere mandar sus saludos para todos su linda hermosa de el durazno y pues un saludo también para toda la raza de los aro jerez zacateacas yo siempre decía los aros aros siempre siempre se me sale asi pero no que los aro a mi me gustó mucho este comentario de tuyo maria murio que si feliz y creenme en verdad hasta las lagrimas le salen a uno de la emoción muchas gracias no si pues muchas gracias por ese comentario se siente bien bonito muchos 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 thank yous haz mas te lo voy a poner espérate te lo voy a poner un corazón un corazón un corazón a todos ustedes que están allá en jerez las 8.22 a ver te da Le quiero dar un abrazo bien grande a mi mamá Este... Me compró Me compró Un suéter A ver como le va a hacer Pero dice que... Porque... Me dice que que quiero para mi Merry Christmas Pero yo le dije Creo que no me vio muy bien Pero le dije no, le voy a decir a Cindy Que me regale una de sus Una suéteras de ella Como mi hermana Ella se graduó De la University de Long Beach Y ella tiene Tiene tarjeta de ahí Es como una credit card De ahí para hacer sus compras Le dije a mi mamá Le voy a decir a Cindy que me regale una De las suéteras de ella de Long Beach Y es por eso que como todas estas Mira... La mayoría Como es estilo Es la University donde va mi hermana Y ella se graduó hasta con honor Y cuando fuimos Fuimos ayer Y dice vamos pues para que Y... Lo que vino pasando es que mi mamá la pagó Y dice Ahí está mi hijo Para tu regalito de Navidad Y dije no mamá Yo te dije que era de parte de Cindy Ah pues presta acá Y le dije Es que mi mamá ya me regaló su... Me compró una saludera para mi Navidad Ella en Jerez Y es una marita bien bonita Y dice Jerez a frente Y ese es el regalo que me dio mi mamá para mi Y dije no mamá Yo dije que esa saludera la quiero de parte de Cindy Que gata se la voy a cobrar pues Y... Si... Si es que mi hermana Tiene tarjeta de ahí de la... De la... De la University Es una credit card ahí de ellos Y este... Mi hermana es pues es... Ella... Ella se graduó de ahí O sea que ella... Este... Está bien bonita No es por nada pero como por decir Este... En esa tienda está grande Es una tienda grandísima Y está dentro de la... Está dentro de la escuela de la... Es una University Se dice O sea me hace bien... Bien difícil... Pronunciar... Un... Univers... Universidad Univ... Andale Pues ahí es donde se graduó ella Y este... Y la tienda pues está grande... Está grandísima Y... No es por nada Pero todo lo que venden ahí No es por nada No es como si estoy haciendo por emoción pero... Es este... Súper... Súper alta calidad Like... Los stickers también necesitan... Todo lo que venden ahí es... Es... Es de marca Y todo viene... Y ellos... Plaquetean toda su... Su mercancía para la escuela Y este... Y es... Para todos los... Todos los... La mayoría pues son para los estudiantes Y este... Y este... Y está... Está bien... Está bien chido... Venden de todo... Venden de todo... Muchas cachuchas... Todos... Y este... Este... No... Venden... Venden demasiada ropa ahí... Y son de dos pisos... Y este... Venden ahí cuando te vas a... O sea que venden todo... Venden todo... Y este... Cuando pues... Pues sí... Ahí luego... Si tienes pues tu... Como ella... Tienes tu... La tarjeta... Pues te dan descuento... Porque... Pues ahí es donde... Ella fue... Pero está bien chido... Está bien... Y yo sé pues... Todas... Todas las universidades... Tienen su estilo... Pero no es por nada... Por la... Pues de Long Beach... Me encanta... Me gusta bien mucho... Los colores que representa... Long Beach... Negro y amarillo... Y ese... Bueno... Pues es que la combinación... Está bien bonita... Venden... Venden todo... Venden ahí... Y este... Eso ya... Ahí está mi... Le dije... Si madre... Cúbraselos a Cindy... Ah... Déjame ver los comentarios... Es que me agarro... Acá platicando con ustedes... Y... 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 Dice María... Que tiene que llevar los niños... A la escuela... Saludos... Ok... Pues... Saludos para María... Murillo... Dice que llevaron... Los... Los niños a la escuela... Ok... 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 Sale... Pues estamos... Lo que voy a hacer es que... Este... Voy a caminar un poquito... Porque... Ya tengo... No es por nada... Pero el asiento... Me duele el rabo... Ja... El asiento son... Bueno... Tienen varios... O sea que... Es de... Aluminio... Este... Tienen allá un sofá... Y como no me arrime... Ya pero es que estaba un poquito más escuro... Pero... Tienen sofás... Entonces... Voy a caminar porque... Me duele las pompis... Ok... Te digo... Es como... Me siento... No... Si... Aquí... Pues aquí... Los ángeles son las... 6.28... Y allá en Jerezito... Las... 8.28... Sale pues... Ok... Ok... Pues... Este... Hay saludos para toda la raza... Este... El... 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 El...